Música de la radio Noticias Durante la mañana del pasado sábado se celebró en la subdelegación del gobierno una reunión en la que participaron además del subdelegado Miguel Corpas los responsables provinciales de tráfico y de la unidad de carreteras así como los del cuerpo nacional de policía guardia civil y protección civil. En la reunión se establecieron los procedimientos preventivos de actuación para atender en Almería posibles problemas de tráfico motivados por la huelga garantizándose en todo caso la circulación de servicios de emergencias y los que resulten básicos para la provincia. En cualquier caso es preciso significar que hasta el momento no se han registrado problemas especiales en las carreteras almerienses habiéndose producido el pasado viernes una acción de protesta por parte de transportistas que no tuvo repercusiones importantes en el tráfico. No obstante tenemos conocimientos de algunas mercancías que tenían previsto llegar desde otros puntos de Andalucía y que finalmente no han conseguido entrar en Almería bien porque eran trasladadas por transportistas en huelga o por piquetes que impedían la marcha de los camiones situación que ha sufrido hoy por ejemplo el diario El Almería. Para hablar de esta jornada de huelga nos hemos puesto en contacto con el secretario general de la Asociación General de Transportistas en Almería una entidad asociada a FENADISMER y con sede en Albox desde la que nos ha hablado Roger Casasola Silvente. La información que tenemos pues prácticamente a partir de Alicante para arriba está todo cortado, la parte del centro tenemos información de varias asociaciones de Castilla-La Mancha, de Toledo, de Madrid, de Segovia como que está prácticamente el paro total. Y aquí en Almería pues estamos pendientes a ver qué es lo que va a pasar con la gran patronal, la gran patronal que decía que ella no iba a segundar el paro. Los pequeños están todos parados, a espera de los acontecimientos de las reuniones que se están celebrando en Madrid con los diferentes ministerios. La provincia, la parte de Levante, es decir, la parte nuestra de aquí, la zona en el Malmo prácticamente no se circula, salvo claro la hormigonera o los camiones de obra, que eso son transporte aparte. Pero los transporte de la mercancía del Malmo pues está todo el mundo aparcado en las cooperativas, en los aparcamientos de las cooperativas y estamos todos pendientes a ver qué es lo que va a pasar de las conversaciones a nivel nacional. Y en la zona de Poniente yo estuve hablando el jueves y el viernes con varios almacenes y lo que pretendía es no cortar en la jornada de domingo y lunes a espera de qué es lo que iba a pasar, a ver si sería posible que se llegara a algún tipo de acuerdo con el gobierno de manera a que se pudiera empezar a cortar la mercancía a partir del martes, para ir cargando a partir del miércoles. Pero claro, todo dependerá también de los acontecimientos, de las reuniones que se celebran en Madrid. Por su parte el director general de Transportes por carretera del Ministerio de Fomento, Juan Miguel Sánchez, ha asegurado que a mediados de semana presentarán un paquete cerrado de medidas potentes para contener los efectos del encarecimiento del gasolio en el sector. Sánchez ha adelantado que entre estas medidas destaca una reforma de determinadas normativas mercantiles que permita a los transportistas elaborar cláusulas en los contratos para poder efectuar revisiones cuando se den circunstancias adversas, como la actual subida del precio del gasolio. No obstante ha advertido que la principal reclamación del sector es inasumible dado que no se pueden fijar unas tarifas mínimas como si los camiones tuvieran un taxímetro. Si nos empecinamos en cosas imposibles decía no hay salida, porque ha asegurado hay que buscar una fórmula sin alterar la economía de mercado. Esto nos decía Roger Casasola desde el Vox al respecto. El director general de transporte, de transporte por carretera, con quien se celebran normalmente las reuniones, nos dijo que ellos estaban a la espera de estar redactando un, no sé si es un proyecto, un anteproyecto, de una serie de medidas para presentarlo a la asamblea de transportistas. Lo que sí había encima de la mesa es que todo este tipo de conversaciones tenía que llegar a algo concreto antes del día 12. Estamos a 9, por lo cual la pelota está en el tejado del gobierno. No se sabe todavía nada. No, porque lo que se pretende por parte de los transportistas es un paquete de medidas que lleve no solamente a lo que es el gasolio en sí, sino lo que tiene que llevar también es una reordenación del propio sector para que el paquete de medidas no sea solamente el gasolio. Sabemos que el gasolio, el gobierno no puede controlar el precio del gasolio, que eso viene del exterior. Pero sí llevar a una serie de medidas para que el transportista pueda ir cobrando, conforme vayan modificándose los precios del gasolio, que se puedan modificar los precios del transporte, cosa que de aquí para atrás no hemos podido hacer. Y entonces hemos llegado en un momento que, bueno, que estamos trabajando en pérdida y tenemos que pararnos. Roger Casasola nos continúa comentando cuáles son las principales reivindicaciones que hacen al gobierno, entre las que se encuentran el establecimiento por ley de un precio mínimo obligatorio que evite el servicio por debajo de los costes. La principal medida que se pide es una ley de precio mínimo obligatorio que evite un servicio por debajo de los costes del transporte. Los costes están establecidos por el propio ministerio. Una regulación normativa con carácter obligatorio de la clausura de revisión de los precios del transporte, según esa propia variación de precios. La eliminación inmediata del famoso céntimo sanitario por las comunidades autónomas, que ya lo tienen implantado. Y una revisión de la fiscalidad que soporta el calburante de uso profesional por la Unión Europea, que eso lo piden también los demás estados, como Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, así que hay varios ya que piden las mismas cosas. La aprobación de medidas de carácter social, económico y fiscal y de reestructuración del sector tendente a beneficiar a los pequeños autónomos del sector del transporte por carretera ante la actual situación de crisis. Eso es lo que se pide como medida de choque y pues estamos a esperar de lo que nos diga el gobierno.